¿Estás listo para combatir el sedentarismo? Hoy te enseñamos a preparar un trago que dos veces te mueve, el 9-9. Soy Arturo González, soy bar manager y les voy a enseñar a preparar el 9-9. El coctel se llama 9-9. Vamos a empezar por el hielo. Le vamos a agregar un poco de mezcal. Tiene que ser un mezcal joven para que no nos aporte más de lo que necesitamos. No necesitamos maderas ni nada de eso. Nada más necesitamos que nos dé un toque ahumado y un joven es perfecto. Media onza de mezcal danzante es joven, seguido de tequila. El tequila es para que le dé un poco de fuerza al coctel. Vamos a continuar con ron de guayaba. Lo hacemos en casa, basados en Mapsalén Platino. También es un ron que nos aporta mucho sabor, sabe mucho a caña, es muy aromático. Y con la guayaba le da un toque, el toque que necesitamos. Y combinamos. Ok, servimos. Después del jugo de naranja vamos con el final de coctel Que es una parte muy importante Le vamos a agregar la guayaba Tiene que ser una guayaba bien preparada Tiene que estar limpia y tiene que estar en su punto Este trago está pensado para acompañar desde una entrada hasta un postre Incluso cuando llueve Gracias 9-9 Gracias